sí mis amigos nuevamente compartiendo tremendos aportes y destacando un magnífico tutorial enfocado y dirigido para aquellas personas que manipulan constantemente vídeos y que quieren realizar comprensiones de vídeos es decir que hacerles una reducción de tamaño sin perder la calidad de una forma rápida sencilla utilizando la gpu de tu pc hip hop vídeo converter ya se ha actualizado y está disponible obviamente estarán viendo que algunas partes de textos estarán censurado por cuestiones de youtube este programa como dicho es completamente legal únicamente utilizarlo para lo que voy a estar mencionando y bueno ya estarás obviamente conocido un poco más debe estar dejando los enlaces ahí abajo en descripción ya tenemos el programa completamente instalado aquí lo tenemos hip hop vídeo converter ok he realizado una pequeña pausa porque ahora estoy probando el programa pero desde windows 10 quiero que veas que es obviamente multi sistemas porque lo estoy probando ya lo estoy probando con windows 11 lo estoy probando con windows 10 trabaja perfecto y como he dicho en la parte de caja podemos observar directamente ahí lo que son las nuevas herramientas que están añadiendo en hip hop vídeo converter porque tenemos acá vídeo imagen compresor si le damos clic acá tendríamos esto que es comprimir los vídeos reducirles el tamaño pero sin perder la calidad si yo le doy aquí en añadir lo que es un vídeo quiero que veamos que voy a estar añadiendo acá lo que es un vídeo añadir este vídeo que vemos el peso 641 megabytes vamos a darle acá lo añadimos ahí y quiero que veamos que el peso es de 320 con 85 aunque puedo reducirlo al tamaño más pequeño que es el 96 punto 25 si yo le doy acá los parámetros del tamaño del archivo el nivel de compresión la resolución puede ser de medio bajo por reducirlo más a más alto el medio de 96 punto 25 es el más recomendable con el formato original te da la vista previa le puedes dar aquí en confirmar y posteriormente le podemos dar inclusive aquí donde lo va a guardar y le podemos dar acá en comprimir ahora vamos a ver que comienza el proceso de lo que es comprimir el vídeo así es que vamos allá finalmente ha terminado ya el proceso ha demorado un poco pero esto utiliza la gpu de tu pc y bueno aquí lo dice exitoso y te abre de inmediato lo que es acá el vídeo y bueno mira me ha reducido el vídeo inclusive hasta este tamaño y ojo hay que destacar que no pierde absolutamente la calidad vamos a reproducirlo habrán nuevos requisitos para todos mismos mira ahí lo tenemos no se pierde la calidad hay que destacar que está ahí la el tamaño del archivo en pequeño en imágenes es lo mismo le puedo dar aquí voy a estar dándole por ejemplo esta imagen de una boda y pero vamos a estar observando que el tamaño real lo puedo reducir inclusive hasta un 55 por ciento manipularlo ahí le puedo dar aquí en los parámetros de calidad formato original confirmar comprimir todo y realice el proceso donde de igual modo reduce ahí el tamaño de lo que es esta imagen así es que estamos viendo acá no se pierde la calidad y de esta manera lo tenemos así es que vale muchísimo la pena compresor de vídeo e imagen tiene otras herramientas vale me he regresado nuevamente a windows 11 como destacado hay algunas partes que están asesoradas ya lo sabes por cuestiones de youtube pero este programa hip hop video converter te añade diversas opciones y entre ellas una que le han añadido es el eliminador de ruido con inteligencia artificial si yo le doy clic acá me destaca que puedo darle arrastrar o soltar archivos de audio y vídeo para eliminarles todo el ruido que tengan y de hecho tengo una prueba porque tengo una grabación que tiene ruido le voy a dar clic acá le voy a estar dando añadir de esta manera comienza la eliminación del ruido proceso que puede ser un poco tardado dependiendo de cuánto es la duración del vídeo o del audio así es que en esta prácticamente va a demorar absolutamente nada porque es una grabación muy ligera y vamos a estar observando primero el antes vamos a estar observando el antes bueno vale estamos realizando una pequeña prueba y luego observemos el vídeo que tenemos audio realmente ahí con la grabadora de sonido de este windows 10 windows 11 ya me sé cuál sea así es que pequeña prueba de lo que es ya lo tenemos ahí hay mucho ruido tras el fondo ahí le vamos a dar después ya con ello esta inteligencia artificial nos permite ver ahora cómo se escucharía vamos a observar no vale estamos realizando una pequeña prueba de este vídeo de este audio prácticamente ahí con ya no se escucha lo que es el ruido así es que este windows 10 windows 11 llámese cual sea así es que pequeño ahí lo tenemos sin duda elimina el ruido de una manera perfecta y le podemos dar clic acá en exportar ya no lo exporta lo tenemos ahí le podemos dar a producir ahí lo tendrían nos vamos a dirigir hacia las nuevas herramientas que han sido actualizadas entre ellas la herramienta de conversión de vídeo es decir transformar un vídeo que tú tengas ya elaborado editado en formato mp4 convertirlo por ejemplo en formato mp3 ua otros formatos han añadido más extensiones le podemos dar clic acá en agregar y yo tengo por ejemplo aquí un vídeo de una mujer enamorada así es que puedo de igual manera previsualizarlo ahí lo tenemos tengo acá el formato mp4 el tipo de archivo acá lo tenemos y ojo porque aquí cuenta con la función de aceleración del hardware que si yo los habilito obviamente el renderizado va a ir menor pero si yo lo habilito me destaca que esto va a ir sin duda ultra rápido así es que lo puedo habilitar de manera perfecta y puedo realizar acá el proceso de la conversión porque quiero que lo convierta al formato que lo estaré observando por ahí puedo convertirlo al formato mp4 en diversos hay por ejemplo 4k a 1080 720 acá el formato mod mkb m4 v a vi por ejemplo lo puedo convertir y le puedo dar aquí en convertir ahora mismo si es que de esta manera la conversión se realiza de manera agilizada lo estamos viendo conversión ahí le puedo dar clic acá y ya de esta manera estaríamos observando que se visualiza lo que es el vídeo indispensable una herramienta magnífica vídeo de compresor eliminado de ruido transformar de vídeo git ahí para lo que es removedor de ciertos audio convertidor de imágenes convertidor de en formatos como he dicho de mp4 mp3 también otra opción que está un poco desaturada una una acción que está desenfocada y la magnífica herramienta de editar así es que sin duda este programa es magnífico te voy a estar dejando todos los enlaces ahí abajo en descripción recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones nos veremos hasta la próxima bye bye un saludo